¡Suscríbete al canal! Moreno que eleva al servicio, cabecea Chava Estrada, la baja Marquín se la... No hay tiempo que no se cumpla, ni plazo que no llegue. Llegó el momento de que la magia de la Liga Nacional regrese al Marquesa de la Ensenada. ¿Algunas indicaciones cuando se viene Misco? Aquí viene Misco, hay una pierna que se cruza, es la de Chava Estrada, tiro de esquina. Lemus que amaga, bailotea y sirve hacia el frente, buscan a Nico Gol, pelotan el rechace, pasa de largo Lescano, balón y regresó con el pie derecho, regresó con victoria, regresó con tres puntos valiosos que le permiten. Sector de la derecha, vuelven a tocar, Lescano que mandaba un balón largo, al final de cuentas la pelea ahí en ofensiva, la revienta todavía Marquín se viene Kenner. Me parece que tiene buenas condiciones. No, totalmente de acuerdo. Acá viene Misco, la puede prender Nico, pelota desviada, tiro de esquina, vértice, sector de la izquierda, ahí, lo por cero, el marcador, atención, la pelota al área, sale Luis Andrade, poco ortodoxo en el cierre, la va sacando Chava Estrada, pelota elevada, la pelina, los leones indomables, parece ser Kevin que no va a poder continuar Frank de León, veo la variante ya preparada, lamento del partido, la tiene Robles, Robles que deja retrasado, la va a sacar de esa zona Chava Estrada, la pelea a la arepa, en el Tulo Rodas, Rodas que va dejando retrasado, atención que viene en ese movimiento Chava Estrada, Estrada que levanta la vista y hace un pase que parte la cancha en dos, aquí viene buscando Chava, Chava que regresa en poder del... Tiene que insistir tanto que Arce Ojeda busquen las bandas y tratar de entrar por esas bandas para buscar... Defensa con Sotomayor y ahora Urizar que revienta, balón controlado para Chava Estrada, Estrada que toca para el Tulo, Rodas que sirve sobre... Se viene Misco, centro de Arce, cayó un hombre, cabezazo, cuidado, tienen problemas para sacarla, la pelea Arce se va...